Excelente día, ¿no? Es increíble que haya esperado más de 30 días para sacar la tercera parte de en dónde está Ovidio Guzmán. Qué tiempos, ¿no? Primero nos fuimos hasta Bolivia con el rumor de que Ovidio e Iván habían permanecido bastante tiempo por allí. Luego nos regresamos a nuestro querido México en las calles de Culiacán con un McLaren P1 que puso a dudar a varios. Ese video sin duda fue controversial y ya por último nos fuimos con la boda de Alejandrina, con la supuesta aparición de Ovidio Guzmán en una camioneta blanca. Fueron videos bastante buenos y apoyados por ustedes. La verdad es que sé que les gusta todo eso. Y honestamente el tema más controversial fue el McLaren P1 en las calles de Culiacán. Muchas personas dicen que sí era él, otras personas dicen que no. Y la verdad es que esto se hizo un debate con cientos y miles de comentarios de lo mismo. ¿Es o no es Ovidio Guzmán el que manejaba el McLaren P1 por las calles de Culiacán? Pues bien, la vida es muy corta y el mundo muy pequeño. Y por coincidencia del destino, contacté con el propietario del video. De aquel video tan mítico y esperado y controversial del canal. Sí, el McLaren P1 y Ovidio Guzmán. Ya sé que lo repetí mil veces pero lo tengo que dejar claro. Hoy gente, vengo a resolver la duda más mítica de todo el canal. Si es o no Ovidio Guzmán el que maneja el McLaren P1. Si tú quieres saber si es cierto o falso, si el video es un montaje o es la realidad que pasa en Sinaloa y en Culiacán. Quédate a ver el video y sin más, comencemos con todo esto. Ok gente, sé que dije que ya iba a empezar este video pero se me olvidó una cosa muy importante. Antes que nada, quiero recordarle a todos los seguidores y suscriptores que han estado allí. Que muchísimas gracias por todo y que además conocen mi situación con YouTube. Saben que mi situación con YouTube es crítica. Además de que sus políticas no se adecúan a mi canal y todos los videos que subo están desmonetizados y no gano ningún quinto por esto. Quiero decirles que este video corre un gran riesgo. Ya que hablamos sin pelos en la lengua y con mucha transparencia. Y a eso a YouTube no le gusta mucho. Así que solamente te quiero pedir tres favores. Y en serio va de corazón. Primero, me encantaría que compartieras este video antes de que YouTube lo trate de restringir o lo trate de eliminar de la plataforma. Mientras a más personas les llegue esta información, es más importante para mí y para mi compañero que me está ayudando a hacer todo esto. También no te olvides comentar qué te pareció. Si te gustan este tipo de ideas y entrevistas. Y nada más, dar tu punto de vista es lo único que quiero saber. Y por último, pero no menos importante, es que si puedes echarle un vistazo a mi nuevo álbum musical. Sí, como saben también tengo un canal donde subo música. Es música libre y es música con conciencia. Así que si te agrada toda esa onda y tienes algún tiempo libre por ahí que no utilices. Puedes ir a ver mi música que acabamos de sacar el álbum. Son canciones de todo tipo. Me encantaría que te pasaras. Te dejo el link por aquí del canal de Jonah, el link de mi álbum. Y sin más, a compartir esto antes de que YouTube lo restrinja. Y muchísimas gracias por estar aquí en todos los tiempos. Si te gusta, no olvides dejar tu like. Adiós. Hasta la próxima. ¿Verdad? ¿Verdad? Y para los que tengan más curiosidad si el video es real o no, terminen de ver esta entrevista. Y sin más, estaremos haciendo preguntas. Preguntas que igual ustedes me mandaron por las historias de YouTube. Y preguntas que nada, Jonah va a responder por nosotros. Y también con mucho respeto les pido en los comentarios que si quieren opinar, son libres de opinar. Lo que ustedes quieran. Esto solamente es un punto de vista, el punto de vista de Jonah, de cómo sucedió todo. Como sabemos, todo trabajo es honrado y igual, se toma igual porque trabajo es trabajo. Y nada, es solamente eso y sin más, empecemos con la entrevista. Ah, y por cierto, tienen su canal en la descripción y también se los voy a dejar al final del video, donde le pueden dar click e ir a visitarlo. Tiene videos muy buenos y también va a ser contenido bastante bueno. Y pues nada, si ustedes apoyan y comparten este video, le dan like, se suscriben al canal de Jonah, se suscriben a mi canal. Podremos seguir haciendo más videos en conjunto, trayendo más entrevistas quizás, porque Jonah tiene muchas vivencias y experiencias de todo esto, que sé que les apasiona. Y sin más, comencemos con la entrevista. Y bueno gente, creo que es la única pregunta que voy a narrar. En esta en sí, a Jonah lo único que le digo es que narre un poco lo que estaba pasando, el suceso que le pasó. ¿Por qué estaba allí y por qué decidió grabarlos? ¿Por qué decidió grabar a Ovidio Guzmán en el McLaren P1? Es lo único. Y esta fue la respuesta de Jonah. Pues mira, yo me encontraba en la avenida rumbo a mi trabajo. De repente me percaté que cuatro carros iban en sentido contrario. Y de repente volteo porque me llamó la atención. Digo, algo está pasando. O sea, es normal en Culiacán que pues la gente vea carros que nos respalden la autoridad. En el primer vehículo se encontraba un carro. Muy llamativo. Este carro pues era chaparrillo. O sea, de verdad, visualmente no es de aquí de México. Yo me di la vuelta y este carro obviamente se esperó, esperaba a los demás. Porque aquí en Culiacán está como normal. Cuando me empecé a ir. Y dije, bueno, no me voy a ir atrás por donde se van a ir porque van a saber. Pero pues también otra ruta alternativa. Si alcanza salí por la calle Circuito Cervantes de aquí de Culiacán. Que es una avenida que te lleva hacia el centro. Parte de Culiacán. Entonces ya me di cuenta que es un carro de lujo. En este caso un McLaren P1. Yo en ese momento no sabía porque pues no conozco el carro. Fue más... Y me llamó muchísimo la atención. Pues viéndolo más que nada. Y pues yo me dirigí cuando iba a esperar que me pasen. Porque más adelante había una especie de alto. Y pues creo que en una avenida. Que se llama... Pues en esa calle había un toque. Y el carro pues la tenía que pasar. A cero kilómetros. Fue cuando ya me di cuenta que venían dos personas enfrente. Pero... Está el carro por el lado. Y yo me pregunto ¿Quién será? Pero me di cuenta de la escolta que traía. Entonces... Pues sí era. Lo único que quería era... Ver qué carro era. La duda que tenía. Y ya. Pues yo seguí la ruta de ellos. Así fue cuando se me percate del carro. ¿Por qué decidiste grabar en ese momento lo que estaba sucediendo? ¿Por qué sacaste el celular y dijiste... Bueno, tengo que grabar esto por X o Y razón. ¿O fue simplemente por el carro de lujo? ¿Por qué... ¿Por qué hiciste hacer eso? Mira, fueron muchas cosas. Para empezar, es un carro de lujo aquí en Cuyacán. Tú lo ves normalmente en las cidades departamentales, en las calles, en todos lados. Muchas personas más tienen carros de lujo. No... No es impresionante. A pesar de ser un McLaren, que hay muy pocos en el mundo, lo que me llamó la atención es la caravana que venía detrás de él. En este caso, los... Más que nada, para tenerlo conmigo, grabé el video. O sea, sin afán de nada. No pensé que fuera a causar tanto fudor el video. Entonces, yo lo hice en el sentido de... Para... Para... Yo traerlo conmigo. Pero también... No les... No les niego que... Le causó un poco de terror. ¿Quién irá ahí dentro? ¿Por qué lleva tantos? Sí sentí... Un poco de miedo. En este caso, quedó fuera de la recriminar. Pero... Pues... No, no... No les muestro casi nada. O sea, yo solamente saqué mi teléfono. Me tengo que dar con este momento. Este suceso que está pasando. Pues me gustaría tenerlo. Y mientras estaba grabando... Se te sube la adrenalina. Sabes que vienen armados. Ya me han pasado varias veces. Que me han tocado con varios más. Y pues... No te hacen nada. Porque te respetan. Aquí en Culiacán... Está cuidada la plaza. Y te respetan mucho. Pero también... A veces no sabes cómo van los tabillos. Entonces... Igualmente hayan visto... Que yo estaba grabando. Traté de ser lo más... Y simular lo posible. Pero también... Hubo un momento en el video que... Eh... No me fijo totalmente. Porque estaba grabando en el carro. Necesito saber o ver qué carro es. Porque no sabía qué carro era. Ya que termine el video... Voy a ver qué carro es. Cuando de repente... Me pasa el McLaren. Como la vista del video. Y viene un Jetta GLI. Y por último... Venía otro carro. Y seis... Este... Entonces... Fue cuando yo dije... Aquí va... Obvio Guzmán. Porque... Yo me doy cuenta... Que esos carros... Iban en sentido contrario. Y... Se mueven por tal lugar. Y utilizan las calles... Más céntricas de Culiacán. Fue cuando yo ya... Yo pude corroborar que... Que si va a ser Obvio Guzmán. Que iba manejándose el carro. Para la gente que es... De fuera. De México. Culiacán. Es una pequeña ciudad. Del Pacífico Mexicano. Que está... Gobernada. Con el cartel de San Juan. Parte de ellos son... El Chapo Guzmán. Ibarro Chivaldo. Y de Guzmán. Entre otros. Bueno. Ahora vamos con la pregunta... Más crucial de toda la entrevista. Que es... Este... Creo que una de las más cuestionadas... En el video. Y en el canal de Jonah. Tanto como el mío también. Que es que mucha gente... Se ha preguntado... Si es real el video. Y además... Si es real. ¿Por qué creerte que es real? Así que... Eso. Mira... Eh... Si es real es real. Si fuese mentira... No me prestaría eso. Hay muchas personas... Que pueden creerlo... De la manera que ellos vean. Muchas me van a decir... Que es falso en el video. En mi video... Comento mucho... ¿En dónde estás? ¿Dónde fue? Mira... Nosotros en Culiacán... Nosotros ya sabemos... La clase de carros... Que son de ellos... De qué clase de personas son... Son buenos... No se meten con nosotros... Al contrario... Ellos nos cuidan... Si se roban un carro... Lo encuentran... Si hay asaltantes... Nos quitan... Prácticamente en Culiacán... Ellos mandan... Ellos ponen el orden... El video si es real... Porque es un video... Yo lo viví... Y entonces... Mucha gente va a decir que no... Pero... Yo estuve presente... Yo lo vi... Yo lo vi al 100%... Porque pues el carro... Lo trae polarizado... Pero... Después de empezar a grabar... El... De grabar el video... De un amigo que yo tengo... Que... Conocía a la gente... Que iba manejando los carros... Uno de ellos... Era... Y bueno... Bueno... Anas... El iba manejando... La camioneta... La única camioneta... Que se le dio el video... Entonces... El me aseguro... Y me juro... Que yo viví... El suceso... Y que es real... El video... Otra cosa... Ese carro... Fue visto en una casa... Muy célebre... De aquí de Culiacán... Y si fue verdad el video... Si era el... Era el... Porque era el carro... Era el carro de Villa Guzmán... Es el único McLaren... Aquí de Culiacán... Pero... Mucha gente cree que no es cierto... Por eso estamos haciendo este video... Estamos haciendo este video... Para aclarar... Para responder todas sus dudas... Claro, claro... Para aclarar básicamente... Entonces... Para ya recalcar... Me compartes... Compañero Yona... Amigo Yona... Que tú... En ese suceso... Mientras tú estabas grabando ese video... No viste los rostros... De Ovidio Guzmán... E Iván Guzmán... Pero que sin embargo... Gracias a... Los demás sucesos... A las demás personas... Y a... Lo que te confirmó tu amigo... Y a lo que pasó alrededor... De las muchas personas... Que te confirmaron que era real... ¿Tú supiste que ahí estaban... Ellos... Junto al güero? Sí... Sí, de hecho mira... Si te habrás dado cuenta... En un momento... Yo no grabo... Porque pasaban al lado de mi carro... En el video... Después... Más adelante... Yo no pongo de costado... A mi teléfono... En el transcurso... En donde venían ellos... Acercándose a mi... Yo vi... Las facciones de Ovidio Guzmán... La cachucha... En los colgares... Ese pedazo de... Ese video no estaba polarizado... Fue cuando yo me di cuenta... Era un muchacho joven... Güero... En este caso traía cachucha... Ovidio Guzmán... Traía la cachucha... Algo así... Se le salían un par de cabellos... Yo sí lo alcancé... Lo alcancé a ver... Pero... Después... Ya no nos pude ver por el carro... Ok... Ok... Sí... Como les digo... Yo sé que... Hay muchas personas que están interesadas en esta información... Y más que nada... Esa entrevista es sólo para aclarar... Lo que sucedió en el video... Sé que también hay fanáticos de... Toda la historia... O la carrera... De Ovidio Guzmán... Y de la familia Guzmán... Y también sé que... Este... Hay personas que... No apoyan ese movimiento... Aunque... Como lo compartió... Nuestro amigo Jona... En Culiacán... Los quieren mucho... Gracias a ayudar a la sociedad... Y... A resolver varios problemas... En sí, ¿no? Sí, claro... De hecho... Nos ayudan... Muchísima gente... Apoyan a ellos... O sea... Prácticamente... No los ven como algo malo... Sino que es todo lo contrario... Claro... Hacen... Bastantes cosas... Significativas... Para el pueblo... Para la sociedad... Que en sí a veces... Por eso es que nuestro canal... No tiene... No tiene un filtro... Y es más transparente que nada... Que en sí a veces... Las prensas... Los canales masivos... De televisión... No muestran... Y muestran el lado... Malo... Que puede tener... Esa vida... Y siempre muestran lo negativo... Entonces... Solamente para aclarar... Somos transparentes... Es lo que se ha vivido... Y lo que se vive... En la actualidad... Y nada... Como les dije... Cualquier trabajo es digno... Y cada quien sabe... Qué es lo que hace... Y... Qué es lo que está bien... Y qué es lo que está mal... Esta es una entrevista... 100% transparente... Así es... Solo con fines informativos... Y para saber... Porque sé que... Tienen bastante curiosidad... Todos ustedes... Y bueno... Pasamos... A la siguiente pregunta... La pregunta que va ahora es... ¿Es común ver este tipo de escenas... En Culiacán, Sinaloa? ¿Has visto otros narcos... Además de Oviedo e Iván? Claro que es común ver... Este tipo de escenas...